En el proceso 28760, la Corte en Sala de Casación Penal conoce este asunto. A lo que realmente aspira por ahora el letrado de la defensa es que a su representado se le aplace la ejecución de la pena que se le impuso en razón del proceso que se le adelantó a vida consideración de los quebrantos de salud que aquejan al procesado. Figura consagrada en el artículo 471 del Código Proyecto Penal con remisión del artículo 362 y vidente. El precepto citado en primer lugar prescribe que hay lugar al aplazamiento o a la suspensión de la ejecución de la pena previa a caución en los mismos casos en que opera la suspensión de la detención preventiva. Y conforme con lo regulado en la norma últimamente reseñada, la privación de la libertad se suspenderá en los siguientes eventos. Cuando el sindicado estuviera en estado grave por enfermedad previo dictamen de los médicos oficiales. En estos casos, el funcionario determinará si el sindicado debe permanecer en su domicilio, en clínica u hospital. El beneficiado suscribirá un acta por el cual se compromete a permanecer en el lugar o lugares indicados, a no cambiar sin previa autorización de domicilio y a presentarse ante el mismo funcionario cuando fuere requerido. Estas obligaciones se garantizarán mediante caución. Su incumplimiento dará lugar a la revocatoria de la medida y a la pérdida de la caución. En los eventos anteriores, el funcionario judicial exigirá certificado legista quien dictamirá periódicamente sobre la necesidad de continuar con la suspensión de la detención en la forma prevista. De acuerdo con las circunstancias que el defensor esgrime en pro de su asistido, no cabe duda que la situación que aduce cabe enmarcarse en la causal descrita en el numeral tercero del artículo 362 del Código Penal referido anteriormente. Ahora bien, partiendo del principio de la buena fe que rige nuestro ordenamiento y a vida cuenta del tratamiento de urgencia que este asunto amerita en la sala presentará y prestará atención a las certificaciones que sobre los quebrantos de salud padecidos por el procesado han expedido diferentes galenos particulares que lo han atendido, especialmente en lo que dice relación a lo expresado por el médico oftalmólogo que recientemente realizó la intervención quirúrgica del condenado acerca de que el paciente debe ser revisado periódicamente y debe evitar estar en un ambiente contaminado por mayor riesgo de infección, por lo cual se le incapacitó en 20 días contados a partir del 20 de febrero del año en curso, habiendo ambiente de asexia que seguramente no hallará en un establecimiento carcelario del país mientras se recupera de sus dolencias. Por consiguiente, se toma aconsejable acceder al desplazamiento de la ejecución de la pena restrictiva de la libertad impuesta al procesado bajo caución prendaria por valor de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes y mínimos legales mensuales vigentes y suscripción legal del acta pertinente en que se comprometa al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 362, inciso 3 del Código Penal, procedimiento. Hasta tanto, el médico forense dictamine que la sanción la puede descontar en un centro de reclusión sin que haya riesgo para su vida o su integridad física. Lo anterior significa que en su debido momento el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad al que le corresponda vigilar el cumplimiento de la pena impuesta al mencionado sentenciado, verifique con el galeno forense la evolución del paciente y determine la continuidad o no del desplazamiento de la medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!